Más adelante, más información por ahora, ¿qué tal si vamos con el sabor de Perú? Uy, Carlita, que está ahí saboreándose ya. Sí, me estoy saboreando, porque como saben, hoy estamos celebrando la independencia de Perú y para poner el mejor sabor de esa tierra nos acompaña el chef Juan Chipoco, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Miren, antes de empezar quiero que vean esta belleza que me ha traído Juan, es de Perú, ¿cómo se llaman? Son una parejita de cholitos andinos, que eso es básicamente muy simbólica a nosotros los peruanos, ¿no? Qué bonito, muchísimas gracias, qué cosas tan bellas tienen los peruanos y la comida, ni se diga, es deliciosa. Todas estas comidas que nos trajiste el día de hoy, ¿son típicas de esta celebración de independencia? Básicamente sí, obviamente los chicharrones, el jamón del país, los tamales, las humitas, los alfajores, la lúcuma, los guargueros, todo es muy típico. ¿Cómo le dicen a esto que estamos viendo en pantalla? Eso se llama el pan de jamón del país, es jamón prensado, cocinado a la olla en reducción, chicharrones con camote frito y salsa criolla. Qué rico, ¿sabes que viéndolo me recuerda mucho a algo que nosotros tenemos en México que se llaman tortas? Son así como sanguichitos de diferentes tipos de carnes. Esto que tenemos aquí son sus tamales, ¿cómo les llaman a los tamales ustedes? Tamales. ¿Tamales igual? ¿Por qué vi que dijiste otro nombre? Bueno, tenemos tamales, tamalitos verdes, que son con cilantro, culantro, humitas, que son dulces. Ah, ese fue el nombre, humitas. Humitas. Ok, que son dulces. Así es. ¿A base de qué los hacen? Choclo, anís, canela, pasas y obviamente hay que cocinarlos, trabajarlos y ahí ponerlos a zancocharnos para que estén compactos. Qué rico, y el choclo es un tipo de maíz, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Y esto que tenemos aquí, que son unos como sanguichitos así, ¿para qué? ¿Desayuno? ¿Para qué? Eso es como un snack, lo puedes comer a toda hora del día, eso son triplex, son sanguichitos hechos a base de tomate, huevo salad y avocado. Ay, qué rico. Y lo mejor de todo, porque el postre es lo que remata, toda la comida tan deliciosa no puede quedarse sin su postre, que son estas tres cositas, que me dijiste, estos son alfajores. ¿Esto que estamos viendo en pantalla, qué es, Juan? Son tartaletas de lúcuma, cheesecake de lúcuma, guarueros, que son fritos, rellenos de dulce de leche y alfajores de harina y maicena. ¿La lúcuma qué es? Es un postre muy típico peruano, es como el mamey, familia del mamey, o parecido al mamey, pero con un sabor peculiar, un poquito más intenso. Ok, qué rico. Y bueno, todas estas bellezas de artesanías que tenemos aquí, cuéntame un poquito de ellas, ¿cómo se llaman? Estos son retablos ayacuchanos. Esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Estas cajitas que tienen que es como un nacimiento. Básicamente son historias, cada cajita tiene un sentido. Puede ser el velorio de uno de los de la región que están velando, puede ser celebración a una de las fiestas, como la fiesta de la papa, la fiesta del sol. Muchas son típicos y simbolizan cada parte o cada sentir de la civilización. Miren, nada más, qué belleza. Ahí estamos viendo precisamente el nacimiento, miren qué bonito. Qué cosa más hermosa. ¿Y estos jarrones que tenemos aquí? Son jarrones de chulucanas, artesanía de chulucanas, un lugar donde solamente se hacen esto, se pintan a mano y obviamente se le da forma a la cultura de la región. Qué belleza. Los felicito de verdad, Juan, por tener esa cultura tan maravillosa, tan bonita, por su comida tan deliciosa, porque los que han tenido la oportunidad de probar la comida peruana van a estar de acuerdo conmigo que es deliciosa. Me alegro. Muchas gracias. Muchas felicidades que sigan teniendo este país tan bello, con toda esa gente tan linda. Muchachos, ¿quieren probar? ¿Quién quiere probar? Vengan, por favor. Sí, nosotros vamos a ir a Ceviche, aquí en el sur de la Florida, en Downtown, cuente con nuestra presencia, porque esto se ve delicioso. Delicioso, por favor. Por favor, ocurrencias, bienvenidos. ¿Quién quieren probar? A ver, ¿quién quieren? Mira, yo... Anda, una torta, como decimos nosotros. Yo quiero una torta. Vamos a una pausa y seguimos celebrando. Son la iglesia. Meida pidió un tamal de hoja de choclo. Un tamal de roja de choclo. Ok, ahí está la mía. ¿Torta de qué? ¿Chicharrón? Sí. Alfamores también. Un tamal de roja de chicharrón es. Un tamal de roja de chicharrón es. Un tamal de roja de chicharrón es.